Cualquiera que salió a la calle se dio cuenta que otra vez hay mosquitos. ¿Y qué mosquitos? ¿Y qué cantidad de mosquitos? Pero durante todo este periodo, cuando era el momento de auge del dengue, nos decían tranquilos. Que cuando la temperatura baje de los 10 grados, se acaban los mosquitos. Y la temperatura la semana pasada bajó de los 10 grados. Hubo días, noches de 5 grados. Sin embargo, los mosquitos volvieron y en mayor cantidad que nunca. ¿Te agarraron los mosquitos? Ay, este fin de semana, una cosa de locos. Bueno, un poco lo que retrataba de San Vicente Fabián Rubino. Se ven ahí en la cámara, se veían todos los mosquitos. Bueno, a ver, son los mosquitos que te pueden llegar a contagiar de dengue. No lo son. Para el caso, ¿qué problemas podemos tener? Vamos a charlarlo con Florencia Labombarda, que es doctora en Neurobiología del CONICET y amiga ya de América Noticias. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Encantada de estar de nuevo con ustedes. Soy sinónimo de mosquitos, parece. Sí, sí. No sé cómo te animás a estar reparada. Está tremendo. Tengo off. Tengo repelente, tengo repelente. Ahora, lo primero, lo más importante, contagian del dengue estos mosquitos, no contagian porque el dengue no terminó, todo lo contrario, están muy fuertes las cifras. El dengue no terminó y de estos mosquitos hay de todo. Hay algunos que son aedes aegyptis, que son los del dengue, y hay muchos aedes albifaciatus, que esos no contagian dengue. O sea que, nada, hacemos bien en tener miedo. Lotería, que la lotería, te toco o no te toco. No, que hagas de todo. Es roleta rusa, tremendo. Hay un zoológico de mosquitos, hay de varias especies dando vuelta, y no hay que descuidarse porque el dengue sigue habiendo, digamos. Pero no era... Estos mosquitos que hay hoy... ¿No era que se morían con la baja temperatura, la edes aegyptis, que transmite el dengue? Eso es justamente lo que iba a decirles. En realidad, se murieron los adultos con las bajas temperaturas, menos de 10 grados mueren, pero ahora tenemos a los hijos o a los nietos de los causantes de la gran epidemia de abril, porque los huevos quedan latentes. Y era muy polémico para la ciencia saber si los huevos quedaban infectados o no. Y se hicieron muchísimos experimentos, y en realidad después se comprobó que sí, que en un 8% los huevos quedan infectados. Entonces, una hembra que te pone en su vida mil huevos, y vos vas a tener 80 huevos infectados. Y esos son los que eclosionaron ahora con estas lluvias y con este calorcito, y son los responsables de los casos que hoy se ven de dengue en el hospital, que es muchísimo menos, por supuesto, que el pico que hubo en marzo-abril. Pero hay que seguir con los cuidados, sobre todo cuando vemos estos veranitos, este otoño que es tan cálido, y ahí los huevos salen de la natencia y empiezan a crecer y eventualmente eclosionan. Claro, te preguntamos todo esto porque circuló la información y la creencia de que, bueno, son muchos mosquitos, pero son los mosquitos molestos, pero no los que contagian dengue. Vos decís que murieron, murieron con el frío los que estaban vivos, pero los huevos renacieron con el calorcito. Exactamente, yo no me descuidaría ni un minuto, ni con el repelente, ni con los cuidados, los mosquiteros, los espirales, porque en todo este zoológico de mosquitos que hay, algunos son los que contagian dengue, son, recordamos, mosquitos chiquitos, negros, con patitas blancas, a rayitas. Qué importante lo que decís, porque viste como que ya el dengue es un tema que lleva tantas semanas que empiezan un montón de mitos, no, pero el dengue ya está, este no contagia dengue. La gente dice eso, por ahí le aflojan al repelente y no, te puede tocar uno como otro, es ruleta rusa, tenés que salir y estar lleno de repelente. Sí, recordemos que los hábitos de estas dos clases de mosquitos son distintas, ¿no? El dengue, la aegyptis, es un mosquito urbano que lo vamos a tener cerca de nuestras casas, lo más probable es que nos pique alrededor de nuestras casas, no al aire libre, no en un parque, y que pica a la mañana y al atardecer. Mientras que el otro, la Aedes albifaciatus, es un mosquito rural, es el que nos va a agarrar en los parques, pero bueno, cuando hay mucha cantidad, se avalanchan hacia la ciudad, que es lo que vemos ahora, que tratan de entrar a nuestras casas. Sí, en los pastos sobre todo. Y es un mosquito que principalmente se pica a esta hora. Este fin de semana era que movías un lugar con pasto y salían los mosquitos como en racismo. Claro, esos son los albifaciatus, pero claro, cuando hay mucha densidad, los bichos van a buscar humanos a donde estén, entonces se acercan a nuestras casas. Pero generalmente es un mosquito rural. Bueno, y a no aflojarle con lo que tanto repasamos, entonces con el agua que puedas tener en alguna macetita de agua en tu casa, en el agua de los perros, todo esto hay que... Está tan vigente como hablamos la última vez. O sea, no cambió nada. Estaba buscando las cifras actualizadas. 301 muertes en la Argentina por dengue y 435.000 casos. Es un montón, es un brote histórico. Es un montón. Es un brote histórico y vamos a tener que estar alertas porque si en el invierno, o no es un invierno muy frío y hay intermitentemente estos días de 5 o 6 días arriba de 15 grados, eso hace que las larvas salgan del letargo y empiecen a desarrollarse. Por supuesto, el desarrollo es mucho más lento que en el verano. Pueden tardar 20 días en eclosionar. Pero bueno, intermitentemente, cada vez que agarramos temperaturas más de 15 grados, continúa su desarrollo y en algún momento eclosionan. Y Florencia, ¿qué pensás vos concretamente de la vacuna? O sea, ¿quienes estén en edad de dársela, vale la pena hacerlo ahora? Yo creo que es un buen momento. Primero, recordamos que no todo el mundo se puede vacunar. Los que están, primero es arriba de 4 años, no se pueden vacunar inmunosuprimidos, gente inmunocomprometida, embarazadas tampoco, porque es un virus atenuado, pero el resto de la población puede hacerlo. Yo creo que es un buen momento ahora, porque recordemos que son dos dosis separadas de 3 meses para alcanzar la protección total. Entonces, si uno se vacuna ahora, en octubre más o menos ya va a estar totalmente inmunizado. O sea que hay que prepararse para la próxima temporada. Frente a la ola. Sí. ¿Es ahora para la próxima temporada? Sí, 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 yo diría que sí. Sí, porque el dengue ya está, ya está entre nosotros, ya se instaló, están los huevos latentes, nos duran 8 meses, así que duran de temporada a temporada. Claro, bueno, cambió todo con respecto a esto, ya vamos a estar hablando casi de un continuado del dengue, porque en esta altura nunca jamás hablábamos del dengue, ya fue ese tema y ahora sigue vigente. Florencia, gracias por estar con nosotros como siempre. No, muchísimas gracias, a ustedes un placer. Saludos. Abrazo. Porto Alegre es una de las grandes ciudades de Brasil y una de las más modernas, porque recuerden que el sur de Brasil es industrial, es potente, tiene mucho dinero también de la soja, igual que la Argentina. Es una ciudad para que se den una idea como Rosario, más grande tal vez. Y lo raro de lo que pasó este fin de semana es que sectores urbanizados, con autopistas, con grandes edificios, quedaron bajo el agua tal como les vamos a mostrar, Andy. ¿Qué nos traés en esos videos? Las imágenes son impactantes, porque la primera que vamos a ver es la autopista para que ustedes vean cómo quedó bajo el agua, es esta autopista. Miren, miren cómo el agua empieza a subir por las carreteras y así está, son más de 800.000 las personas que han sido afectadas por las inundaciones y 135.000 por lo menos han perdido sus hogares. Mirá, deténganse en esa imagen, en el andero, fíjate la altura que alcanza el agua en las casas. Ese señor está en un primer piso, pero mirá abajo. Las copas de los árboles parecen arbustos. Y no, es la copa del árbol. O sea, era 1,80 metros, 2 metros de agua en los barrios. Y todo esto desde el viernes. O sea, en tres días cayó una cantidad de agua. Miren los techos de las casas. O sea, esto que ves acá es la ventana de la casa. Hasta ahí llega el agua. O sea, solo se divisan los techos de los hogares. Y esto, por ejemplo, es un barrio céntrico de Porto Alegre y han llegado a tener en el fin de semana hasta 5 metros de agua en las calles. Ahí tenemos la gente que está tratando de salir a la calle porque, lo que les digo, 800.000 personas se quedaron sin luz, sin agua. ¿Cuál fue la explicación? Más allá, obviamente, de las lluvias que viene habiendo en la zona amazónica que bajan hacia el Atlántico. Que el río que desemboca cerca de Porto Alegre no podía desagotar en parte porque el océano lo impedía. Como si hubiera una sudestada.